Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Málaga-Toledo. Toledo-Málaga. ¿Cómo va a afrontar el equipo malagueño este partido? Bueno, yo creo que con la suficiente profesionalidad como para intentar ganar el partido. Porque en Málaga también se está jugando prestigio y los jugadores incluso se están jugando su dinero porque también tienen unas primas que tienen preconcebida de antemano por ganar estos partidos. Antonio Martín Navarrete va a pitar este encuentro el señor Muñiz Fernández, al que estamos viendo ahí con sus asistentes. ¿Qué podemos decir que no sepamos a estas preguntas? Pues nada, que es un buen árbitro. Es un buen árbitro. Es su segunda temporada en la categoría. Tiene 29 años, joven y con muchas condiciones. Es un alumno muy aventajado, por cierto, de Manuel Díaz Vega, compañero suyo en el colegio asturiano. Y bueno, yo diría que este es lo mejorcito de la categoría, físicamente y técnicamente, a buena altura. Y si las cosas hicieran medianamente bien, la próxima temporada tendría que figurar en la primera división. Esperemos que hoy tenga una actuación de las que nos tiene acostumbrados. Pues atención, porque está a punto de comenzar el partido en el salto del caballo. Muchísimos equipos de la zona alta pendientes de lo que ocurra entre el Toledo y el Málaga. El Málaga, que ya es campeón, el Toledo, que todavía tiene posibilidades de jugar la próxima temporada en primera. Vía ascenso directo, vía promoción, comienza el partido. Santiago Roldán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andalucía. Muy buenas tardes también a todos los andaluces y los que no lo son, pero que han sintonizado nuestro canal vía satélite. Andalucía Televisión está moviendo la pelota. El campeón de segunda división, que como bien habrán visto a través de la pequeña pantalla, ha sido agasajado por el Toledo con ese pasillo de homenaje al campeón de liga en segunda división. El equipo que adiestra Joaquín Peiró forma con Rafa, Ruano, Bravo, Larraínzar, Roteta, Rufete, Sandro, Movilla, Agostinho y en punta de lanza Edgar y Cataña. Quedan en el banquillo el portero suplente Sánchez Proto, Kino, Guede, Zárate y Afrigi, más conocido como Arriqui. Gregorio Manzano ha elegido los siguientes 11 hombres. De la Fuente en la portería, una defensa de cuatro formada por Varela, Luis Manuel, Pedro Alberto y Alejandro. Cuatro hombres también en el centro del campo. Esteban Torre, Casquero, Fede Marín y Emery. Y arriba Lozada y Jurado. Son suplentes, el portero suplente Diego, Estefano, Tomás, Gai y Miguel Ángel. Va a votar una falta el equipo malagueño y está preparado ya Sandro. Y tiene delante una barrera formada por dos hombres del Toledo. Un partido este del que está muy pendiente, no solo el Toledo que lo está jugando, sino el Sevilla Fútbol Club. Empatado a puntos con el equipo castellano. Cuidado ahí con Roteta. Prolonga también de cabeza Edgar. Va por ese balón. Cataña, finalmente, el balón ha golpeado. En la espalda parecía del jugador del Málaga. Ha señalado saque de esquina el colegiado Muñiz Fernández. Y ahora ha puesto rápidamente en movimiento Sandro. Otra vez el balón de Sandro lo ha perdido. Ha sido objeto de falta, no obstante, por parte de Pedro Alberto. Decía que el Sevilla está muy, muy pendiente de lo que ocurra en este partido. Puesto que una victoria del equipo andaluz del Málaga le beneficia para seguir escarando posiciones. Y colocarse en esa lucha por el ascenso directo y sobre todo por no perder de vista la promoción. Una falta que va a botar Agostiño. Otra vez la barrera formada por dos hombres del Toledo. Allá va Agostiño. El balón al primer palo de la fuente. Ha conseguido meter los puños. Perdón. El balón lo aleja. Finalmente la defensa del Toledo, pero se la queda Movilla. Muy adelantado ha salido el Málaga. Y el Toledo viéndolas venir. Un equipo muy precavido que además está teniendo muchísimos problemas para sacar los partidos que juega en casa. Ha perdido los tres últimos de forma, yo diría que incomprensible. Puesto que los rivales eran al menos sobre el papel de menor entidad. Los dos últimos que ha perdido ante el Hércules y el Albacete. Juega en ataque el Toledo. El balón lo corta la Reinsar. Lo ha puesto a disposición de su compañero Ruano que adelanta el balón para Cataña. Lo va a bajar de cabeza el brasileño. Se lo pone Agostiño. Ha golpeado con la mano. Puede ver cartulina el portugués. Se lo lleva con la mano, sí. Efectivamente el partido empieza muy fuerte. Y bueno, solo tres minutos y ya se han pitado, se han señalado cinco infracciones. ¿Para quién ha sido la cartulina? Para Agostiño. Agostiño por mano. No, no, no. Por eso te digo a Movilla. Ah, pero fue por la entrada anterior. Él aplicó la ventaja. No, yo precisamente lo iba a comentar. La entrada de Movilla era fuerte y merecedora de lo que le ha mostrado. Pero aplicó la ventaja con buen criterio. Pues Agostiño, a pesar de haber dado voluntariamente ese balón con la mano, se ha librado de la cartulina amarilla. El que no se ha librado ha sido Movilla, un futbolista que no termina de llegar a un acuerdo de renovación por el Málaga. El presidente, Fernando Puche, que este es uno de los pocos partidos que se está perdiendo. Se ha perdido el pasillo que le ha hecho el Toledo a su equipo. Está en Estados Unidos asistiendo a la graduación de una de sus hijas, el Seatel. Decía que no termina de llegar a un acuerdo Fernando Puche con el representante de Movilla para ampliar el contrato del centrocampista del Málaga. Por cierto, tiene otras ofertas y acaba, lógicamente, el contrato. El balón en saque de esquina muy abierto. Lo ha votado Esteban Torre. Lo va a controlar Pedro Alberto. Está presionado por Agostiño. El balón finalmente se escapa por la línea de fondo. Va a sacar de puerta al Málaga. Saque de esquina, ¿verdad? Saque de esquina efectivamente. Finalmente parece que tocó con la punta de la bota. El jugador portugués. Segundo saque de esquina para el Toledo. Allá va Emery. Al ángulo. Futbolista zurdo cerrado. El encargado de botar los saques de esquina desde ese ángulo. El primer palo. El balón lo despeza el Donostiarra Roteta. Lo va a controlar Agostiño. Se dejó el balón atrás. Vuelve el balón a Emery. Busca el segundo palo. Tiene que sacar los puños con precauciones. Rafa. Tercer saque de esquina del Toledo. Empezó muy fuerte el Málaga. El que arrincona ahora el equipo andaluz. Es el equipo de Gregorio Manzano. Allá va al ángulo. El ex jugador del Racing de Santander. Esteban Torre. Palón corto. El primer palo. Ha tocado el capitán Luis Manuel. Pero también tocó por detrás Ruano. El saque de banda para el Málaga. Ya lo ha puesto Esteban Torre sobre el piso. El balón al área. Lo despeja con contundencia. Bravo. No va a salir. Va a intentar que no se escape el balón fuera. Casandro. También pelea Lozada. El balón es de Esteban Torre. Buen balón para el delantero Lozada. Exo Betense. Atención ahí con el remate de Fede Marín. El balón se escapa a la izquierda del guardameta Rafa. Antonio Benítez. Me da la impresión de que podemos ver un partido muy abierto y muy entretenido. Hombre, el Málaga ha salido a jugar como habitualmente lo hace. Con cuatro defensas. Trece trocampistas. Sandro de media punta y dos puntas. O sea que está jugando como si estuviese jugando en casa. Igual. Tiene poca presión. Está jugando muy al ataque. Como habitualmente lo viene haciendo. Puede verse un buen partido porque por la necesidad que tiene el Toledo de ganar. Tiene que ir forzosamente muy al ataque también. Ha terminado la primera parte del partido Ferrol Córdoba. Abstenso a segunda división. Empate a cero. Y el Toledo está jugando en defensa a Luis Manuel. El balón adelantado para Esteban Torre. Con comodidad lo ha cortado Roteta. Después ha tocado Agostinho. Ha recibido la falta de Fede Marí. Y así lo ha señalado el colegiado asturiano Muñiz Fernández. Fuego peligroso. Ha sacado ya esa falta Miquel Roteta. Combinado con Sandro deja el balón para Ruano. No se entendió ahí con Edgar. En cualquier caso recupera el Málaga. Ahora sí llega el balón a los pies del portugués. Ha señalado infracción por fuera de juego. Uno de los asistentes de Muñiz Fernández. Algo que hay que ver. Sí, la vemos aquí esta. La posición de Rufete. Inclusive la de Cataña. Cuando se puede hacer el pase. Puede estar en línea. Pero en cualquier caso el último pase. Sí que Rufete está en posición de la torre. Pues estuvo fino con la vista el asistente. Juega el Toledo. El balón de Fede Marí no ha llegado a su destino. Que era jurado. Lo ha cortado Movilla. Juega ahora Sandro Palalmo. Cuidado ahí que se ha equivocado Sandro. Tampoco se percibió de esa equivocación losada. Que llegó tarde al control. Eso le dio ventaja a Rafa para combinar con Roteta. La presión de Esteban Torres. En cualquier caso beneficia al Málaga. Ha puesto que el jugador Cántaro fue el último en tocar esa pelota que se ha marchado fuera. Ahí lo hemos visto con claridad. Efectivamente este hombre fue el que con la punta de su bota derecha. Tocó el balón. El saque de banda ya lo ha puesto en movimiento Roteta. Ha podido enlazar con Cataña. Despejó Pedro Alberto. El balón está otra vez en poder del equipo andaluz. Juega Rufete. Rufete, perdón. El balón es para el portugués Edgar. Ha sido entrado por Luis Manuel. Le ha robado el balón limpiamente. Se escapa Losada. Busca a Comodo para lanzar. Combina. Un abrazo con Losada. Estaba el Ovetense en fuera de juego. Y así se ha señalado. Lo vamos a ver mucho mejor en esta toma ralentizada. Antonio. Sí, cuando se produce el pase, efectivamente, por un pelín, pero fuera de juego. Hasta ahora acierto de los existentes de Muñoz Fernández. Sí, es pleno. Es extraño, pero así es, que están haciendo pleno y eso es bueno. Sobre todo porque las jugadas han sido muy justitas, las dos. Sí. Primer gol de la tarde. Barça B1, Sporting 0 en el mini-stadie. Donde no hay goles todavía, es en el salto del caballo. Se van a cumplir diez minutos de la primera mitad. Juega el Málaga. Lo hace por medio de Edgar. Ha jugado con Roteta. Ha entregado mal el jugador Donostierra del Málaga. Ahora el que juega es jurado para el Toledo. Deja para Casquero. Un jovencísimo y buen futbolista, que por cierto está apalabrada su marcha. La próxima temporada al Atlético de Madrid. Juega Ruano. Lo ha hecho con Rufete. Se da la vuelta el jugador albaceteño. Perdón, Alicantino. Ha jugado con Sandro. Está de vuelta Ruano. Cuidado ahí que Ruano se equivoca. Puede llegar Lozada. Providencial ahí Rafa. Aunque no pudo despejar en buenas condiciones el balón. Después se le ha quedado a Bravo. Se equivocó Ruano. Le ha podido costar. Es un gol al Málaga. Juega Sandro en ataque para el equipo andaluz. Se la pide Edgar. Deja para Catania. La pared de Catania con Edgar. La ha visto muy bien Pedro Alberto. Ahora el plantillazo es de Sandro. Muy claro, por cierto. Sobre Fede Marín. Y ahí tienen la gran ocasión para Lozada. Estuvo atento Rafa. Casquero. Rodeado de jugadores del Málaga. Eso permite a Edgar llevarse el balón. Juega en horizontal y en corto con Movilla. Este lo hace en largo y en profundidad con Agostinho. Ya está presto al remate Catania. El balón buscaba al brasileño. Todavía va a pelear Catania por ese balón. Entra en falta. Entra en falta al guardameta. Aunque el colegiado lo que ha señalado ha sido fuera de puerta. Desde el vértice del área pequeña va a poner el balón lo más lejos posible de su área de la fuente. ¿A ti qué te parece esa jugada Martín Aguantete? A mí me parece correcta. No hay nada en cuanto al defensor. El defensor está protegiendo el balón. Catania hábilmente como buen delantero trata de buscar el balón. Y se produce un choque. No hay nada. Esteban Torre. El balón buscaba a Jurado. Ha llegado por arriba la Reinsart. Todavía está el balón en poder del Toledo. Juega Casquero. Otra vez con Jurado. Ruano que parece que puede haber tocado el balón con la mano. Lo ha visto muy bien el colegiado que estaba muy cerca. Ha dejado seguir. El balón es para Rufete. Lo pierde a pies de Alejandro. Llega por detrás Catania. Deja seguir el colegiado. Ahora va a aplicar la ley de la ventaja. Hubo falta del brasileño. Esperó Muñiz Fernández. A ver hacia dónde iba ese balón. La falta se produce ahora cuando se ve que el balón está suelto. Espera un pelín. A ver si el jugador llegaba al balón aplicando una buena ventaja. Y luego corrige al no llegar al balón el delantero toledano. Excelente el arbitraje de Muñiz Fernández en estos casi 13 minutos de la primera mitad del encuentro de la cuadragésimo primera jornada del campeonato de liga. En segunda división que disputan en el salto del caballo, Club Deportivo Toledo y Málaga Club de Fútbol. Empate a cero. Y algunas ocasiones ya en una y otra portería. Saque largo de Rafa. Lo va a bajar Catania con el pecho. Lo entrega a un contrario. Casquero. Este ha jugado al primer toque con Esteban Torre. El balón ahora lo prolonga Varela. Otra vez Esteban Torre. Está peleando con Movilla. Dos jugadores que de no vestir con indumentarias distintas nos conducirían a la confusión puesto que son prácticamente idénticos. Tarjeta amarilla para Sandro. Sí, es muy clara, ¿no? La entrada por detrás, la zancadilla ya en el suelo cuando el jugador le ha ganado la posición y con el control del balón. Ahí vemos cómo Sandro mete el pie, lo zancadillea y por tanto la merecedora tarjeta que le muestran. Una falta. Ya se prepara para botarla Pedro Alberto. La barrera de cuatro futbolistas del Málaga formada por Catania, Sandro, Rufete y Edgar. Tiene que retrasarse un metro más. Está preparado, ha tomado una larga carrera. Pedro Alberto va a golpear con su pierna derecha directamente a portería. El balón se queda en Catania. Ha debido dolerle el lanzamiento de Pedro Alberto. En cualquier caso se ha recompuesto bien el brasileño. Juega Bravo para el Málaga, lo hace con Movilla. La presión de Casquero ha obligado al jugador del Málaga a mandar fuera, pero esa presión era ilegal. Y hay cartulina. Para Casquero. Minuto 14, tres cartulinas amarillas ya por parte de Muñiz Fernández. Creo que las tres gustas, ¿no Antonio? Muchísimas. Ahora hemos visto como Casquero sin posibilidad ninguna de jugar el balón. Le mete la entrada fuerte por detrás a Movilla. Y siguiendo el criterio que está llevando desde el principio, pues muy bien. Lo más curioso es que el Málaga, que es el equipo menos amonestado de la categoría, salvo el Barcelona B, que es el único que ha visto menos amarillas, Antonio Nítez, haya visto ya dos. ¿Te llama la atención este detalle? Bueno, me llama la atención relativamente. Porque poco a poco se está haciendo el toledo con el centro del campo. El Málaga tiene que tocar un poquito más entre Rufete, Movilla, Sandro y la bajada de Erga, que ha empezado fenomenalmente bien jugando entre líneas y con Ruano apoyando por la derecha. Pero Esteban Torres, Fede Marín, que es un buen futbolista también, y Casquero se están haciendo el toledo en el campo. Entonces el Málaga tiene que romper el juego de alguna forma y lo ha roto, pues quizá un poquito fuerte y por eso no es tarjeta. Decía Antonio que hemos visto una buena oportunidad de que ha disfrutado. Lozada encaró portería, el lanzamiento le salió algo desviado a la derecha de la portería de Rafa, que ya ha puesto el balón en movimiento. Desde el vértice del área pequeña de su portería. Salta Luis Manuel, el balón es para Cataña, lo va a interceptar Casquero. Ha jugado con Fede Marín, ha perdido el balón el exjugador del Levante. Ahora tampoco lo entrega en buenas condiciones Sandro, se queda Varela con él, juega con Casquero, el primer toque Luis Manuel. Este con Alejandro, la presión de Rufete y de Agostinho, sale bien de la presión el Toledo, ahora llega por detrás Movilla, se queda con Ruano, este con Bravo, se vuelve Bravo a Ruano, el balón es para Emery. El jugador Donostierra no puede ganar la pelea a Ruano, el balón es para el Málaga, lo aleja Ruano, pero el balón va a caer con toda la ventaja en poder de Tela Fuente. Está jugando en defensa el Toledo, juega Alejandro, presiona Edgar y también Rufete, eso obliga al capitán Toledano a prolongar el balón lejos, ha tocado de cabeza a Lozada, combinado con Jurado, cuidado con Lozada, ha golpeado el delantero del Toledo con la cabeza, otra nueva oportunidad para este futbolista y en esta ocasión se le ha escapado también fuera, pero por el lado contrario, ahí tienen la acción repetida. Sí, se ha cogido desplazar las dos centrales y Rufete ha tardado en cerrar en la línea de defensa. Por cierto que a pesar de lo mucho que se juega el Toledo, no se llega al lleno en el salto del caballo, un estadio con poca capacidad, unos 7.500 espectadores, en torno a 5.000 se han dado cita esta tarde en este estadio para ver si su equipo es capaz de ganar al campeón y asegurarse o casi asegurarse una plaza en la promoción algo que no desea, por ejemplo, el Sevilla Fútbol Club que está empatado en la clasificación a puntos con el Toledo, pero ojo, hay que insistir en que pierde el gol a veraz particular con el equipo toledano que empató en el Sánchez Pizjuán y sacó adelante su partido ante el Sevilla en este mismo estadio por dos goles a cero. Juega Roteta en defensa para el Málaga, balón prolongado para Rufete, estaba muy atento Alejandro para proteger, deja que el balón salga y el propio Alejandro saca de banda para su compañero y capitán Luis Manuel. Pedro Alberto, balón adelantado buscando a Lozada, ha llegado antes Bravo, no se entendió ahí Casquero con Esteban Torre, se hace un pequeño lío Roteta del que sale finalmente con éxito, ha combinado con Agostinho, pierde Agostinho ante Jurado, ha caído el delantero del Toledo, deja seguir Fernández Muñiz, juega movilla para el Málaga, balón adelantado para Roteta, constituido en extremo izquierdo, dejó a sus espaldas Agostinho, se ha tenido que quitar el balón de encima Varela, y ahí tienen a Joaquín Peiró siguiendo el partido de pie junto a su banquillo. La pide Cataña, está presionado por Luis Manuel, encuentra a Edgar, este deja para Agostinho, aclara el juego atrás jugando con Roteta, balón al área, lo puede rematar Rufete, llega antes Fede Marín, el balón lo ha bajado con el pecho Esteban Torre, y lo ha mandado lejos Varela, pero a un contrario Bravo, otra vez Bravo ha estado a punto de equivocarse, ha tenido que sacar de nuevo las Catañas del Fuego, el guardameta Rafa que está jugando prácticamente de líder. Y que está atentísimo Antonio Benítez. Sí, sí, está atento, menos mal que está atento, porque el Málaga ha perdido un poquito el centro del campo, tiene que seguir saliendo Edgar a recibir, porque Sandro está muy tapado por Fede Marín, que es el canalizador del fútbol del Málaga, y entonces entre Rufete, Edgar y Movilla, tienen que hacerse más con el control de la pelota. Y obligar al Toledo a que juegue muy en largo, que eso le endevide al Málaga. Pero si tocan en el centro del campo, es mala señal. Hemos sobrepasado ya los primeros 20 minutos de este primer tiempo en el salto del caballo, Club Deportivo Toledo, 0, Málaga Club de Fútbol, 0. Ha peinado Cataña, intentó que prolongara la jugada Edgar, salió despedida de la defensa, pero ahora el que tiene en su poder el balón es bravo, estaban fuera de juego Cataña, por eso no siguió la jugada, el balón llegó a los pies del guardameta de la Fuente, la presión de Cataña sobre Pedro Alberto, ha jugado Pedro Alberto con Luis Manuel, el balón es para Lozada, ha tocado de cabeza el delantero del Toledo, pero con comodidad lo ha mandado atrás para la Reintzar su compañero Ruano. Juega Ecuador Navarro con Roteta. Ahí está el portugués Agostinho devolviendo a Roteta, otra equivocación en el pase atrás. Ha tenido que salvar los muebles esta vez la Reintzar, balón al área, está desmarcado Lozada, otra vez se percibe Rafa y evita el remate del último hombre, Lozada. No ha cometido, ahí falta Cataña, sobra Alejandro, se escapa el brasileño, y atento estuvo ahí Pedro Alberto para anticiparse a Edgar, otro balón adelantado que Jurado controla con dificultades, y la Reintzar le arrebata, muy abierto el partido, con algunos defectos de marcaje por cierto, en la defensa del Málaga que están ocasionando algún que otro incendio en las cercanías del guardameta Rafa. Es que está jugando la defensa del Málaga con las dos puntas de ellos, y los dos centrales tienen que marcar, entonces en algunos momentos se abren un poco y entre la zona que deja entre uno y otro entra siempre los alas de los que tienen ahí, porque Esteban Torre está jugando muy avanzado, y Roteto tiene que preocuparse un poco de él. Conduce el balón Sandro, ha jugado con Edgar, cuidado que se escapa Agostinho, puede llegar Cataña, llega antes Luis Manuel, el balón otra vez para Portugal, le va a pegar Movilla, llegó Cajero por detrás, aplausos, en el graderío porque se habían sobrecogido los corazones de la hinchada del Toledo ante el amago de disparo de Movilla. Impresionante el Barcelona, B3-0 ante el Sporting, el Barça para salvarse tiene que ganar los dos partidos y que el Leganés no gane ninguno. Cuidado ahí con Cataña, posición legal del brasileño, se planta delante del portero, a punto ha estado de marcar el Málaga, marquó en posición legal, a juicio del colegiado y de su asistente, el jugador brasileño que ahora, el árbitro se encara, condena a Fuente que protestó la decisión del asistente de Pérez Muñiz, de dejar continuar la jugada, qué ocasión para el balón de ponerse por delante del marcador. Es que no hay fuera de juego, es que es correcto la decisión del asistente, muy bien, por cierto, y no lleva ninguna razón el portero, que desde donde está, imposible que vea nada. La posición del delantero, ¿no? Pues en las botas de Cataña, ha tenido el Málaga el 0 a 1, el balón salió, rozando el palo derecho de la portería de De La Fuente. Una ocasión que se produjo a los 23 minutos del primer tiempo, todavía no hay goles en el salto del caballo. Ahí tiene la ocasión repetida, y ahora ya en vivo juega Varela para el Toledo. Emery. El balón es para Lozada, encuentra en la banda izquierda Alejandro, la presión es de Ruano. Otra vez Emery, viene delante a Lozada, se da la vuelta para encontrar a su compañero Alejandro. Busca Emery el lanzamiento directo al área para Lozada. Se ha marchado bien el delantero, la ventaja es de cabeza para Roteta. Ahora Agostinho, el que intentó enlazar con Sandro, la baja Cajero. Buena calidad técnica la de este jugador, cuidado ahí con Jurado. Gol de Jurado, se acaba de adelantar el Toledo a los 24 minutos y medio de la primera mitad. Este gol ni beneficia al Sevilla ni tampoco al Málaga, naturalmente, que pierde el partido hasta el momento. Tal y como se está desarrollando el juego, minuto 24, Antonio Benítez, ¿te parece que esto se estaba viendo venir? Hombre, indudablemente habían avisado. Habían avisado ya por el centro un par de veces, porque los dos centrales del Málaga se abren quizá demasiado en la defensa y ahí han tenido ya un par de ocasiones anteriormente. Estaban avisando. Ahí está Gregorio Manzano, el técnico del Toledo, arengando a los suyos y la afición que no ha llenado el salto del caballo pese a lo que se juega su equipo. En este momento el Toledo está en zona de ascenso directo, pero claro, tiene que jugar Numancia, que lo hará esta tarde a partir de las seis y media. Está a punto de comentar ese partido en Ocouto y el Rayo Vallecano mañana en Leganés. Está jugando Sandro para el Málaga, ha recibido la falta de Varela. Jurado ha adelantado al Toledo. El Málaga, por lo tanto, pierde por un gol a cero desde el minuto 24. Puede llegar el empate, el balón no ha llegado a Cataña. Cataña, milagrosa la pierna de Pedro Alberto para desviar lo justo, lo van a ver en la repetición, lo justo para que ese balón no llegara a Cataña. Y además Cataña ahí no suele fallar nunca. Es una jugada, por cierto, muy repetida en el Málaga y que le ha proporcionado al brasileño una gran cantidad de goles esta temporada. Se va arriba al Málaga, juega Ruano. Ha jugado con Rufete. Este lo hace con Movilla, con la pierna izquierda busca en la banda opuesta al portugués Agostinho. La baja bien con el pecho, balón al área, lo puede rematar Cataña, llega de la fuente, no llega a tocar el portero. Prosigue el peligro del equipo andaluz, ese hombre es Movilla. Balón interior para Cataña, va a llegar de la fuente, pelea hasta el último centímetro Cataña. Pero finalmente se hace con el balón el guardameta del Toledo, que se duele de un golpe en su frente. Vamos a ver la razón. Es ahí cuando Cataña, el defensa del Toledo y el portero. Es con el compañero, ¿no? Es con su compañero. Es con la rodilla del defensa. De todas formas, yo sin ser malpensado, Antonio Benítez, creo que ya están empezando a anular el crono. Yo creo que ya están empezando ahí a ganar tiempo, ¿no? ¿Te refieres? Puede, puede. Porque el portero se habrá llevado algún golpe en cualquier sitio menos en la cara, ¿no? Sí, sí, puede. En esa jugada. Lógicamente, lo que querrán es enfriar el partido y que se juega el menos tiempo posible. Parece efectivamente que de la fuente se golpeó con su compañero Pedro Alberto y no con la punta de la bota de Cataña, que es lo que en un principio daba la sensación. Ha devuelto generosamente el Málaga el balón al Toledo. Balón que mandó fuera de la fuente para que fuera asistido por el fisoterapeuta del equipo castellano. Va a saltar Roteta por ese balón. Todavía está en el aire. Lo va a intentar bajar Casquero. Lo consigue el jugador del Toledo. Ha levantado en exceso la pierna. Efectivamente, Antonio. Eso es juego peligroso. Y ya ha puesto en movimiento la falta Movilla. Cataña combina con Agostiño. Varela dejó salir. Entiende el colegiado que tocó el jugador del Toledo. Por lo tanto, el que va a sacar desde la banda es el malaguista Agostiño. La pidió Cataña. Acude a tapar. Esteban Torre obligó al brasileño a tocar el balón a enviarlo fuera. Sacará de puerta de la fuente para el Toledo. A punto de cumplirse media hora de este partido. Club Deportivo Toledo 1. El gol de Jurado a los 24 minutos. Málaga Club de Fútbol 0. Juega Sandro para el equipo andaluz. Ha encontrado el apoyo de Edgar. Este le devuelve en pared. Llegó tarde Sandro el que llegó más tarde fue Pedro Alberto. Cometió falta sobre el defensa otra cartulina amarilla. Sí, porque además yo creo que le deja el pie y Muñiz Fernández lo ve muy de cara en la acción del jugador. Ahí lo vamos a ver cómo se deja y quizás por el impulso y por llegar tarde pero efectivamente el jugador debe ser consciente de que ese tipo de acciones se juega la tarjeta como es en este caso. Bueno, pues la falta está aproximadamente a unos 20 metros de la frontal de la portería. No, más. 20 metros de la frontal está muy lejos pero Roteta tiene un buen disparo con su pierna izquierda va a intentar el lanzamiento directo a puerta ya va Roteta el balón golpea en la cabeza de Fede Marín se marcha a saque de esquina ya acude rápidamente Agostinho al ángulo para poner el balón de nuevo en movimiento. Allá va Agostinho cuidado ahí con el remate de Cataña ha peinado en exceso cruzando demasiado el balón que se ha escapado muy lejos a la izquierda de la portería de Telafuente. Ahí están viendo al máximo artillero del Málaga Cataña 25 goles su objetivo es batir el récord de 27 en la historia de la liga en segunda división que posee el jugador del Logroñés Manel. Ha señalado falta el colegiado de Ruano sobre losada una falta que va a votar el zurdo Emery. Sí, se sorprende quizás aquí Ruano porque hombre es posible que Ruano buscara interponerse en el lugar que iba el delantero pero bueno la verdad que no es muy clara. Allá va Emery balón al segundo palo para Esteban Torres ha llegado a conectar de cabeza el jugador Cántabro lo aleja Agostinho el balón sale fuera del rectángulo de juego va a sacar desde la banda el Toledo lo va a hacer Varela ha jugado con Casquero otra vez el balón es para Varela la pared con Esteban Torres va a mandar el Cántabro el balón al área lo puede rematar Emery salta Ruano al final gana el balón Emery pide penalti el jugador de Nostiarra le dice que no el colegiado la grada que se enfada muchísimo estaba muy cerca Antonio para el colegiado asturiano el jugador se 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 trastabilla con la pierna en este caso de Rufete porque hay que buscar el balón y se trastabilla con él malas noticias Ferrol 1 gol de Tarrío minuto 7 del segundo tiempo Córdoba 0 partido de ascenso a segunda división cuando en el salto del caballo vemos otra nueva oportunidad para el Málaga esta vez en la bota derecha de Edgar que encontró bien colocado al guardameta del Toledo de la Fuente ya en vivo juega Movilla lo hace con Sandro la presión de Fede Marín comete falta el jugador alicantino del Toledo ahora le niega la mano Sandro está muy enfadado por la reiteración de las faltas el canario del Málaga y la verdad que le están haciendo muchísimas Fede Marín ha salido a intentar que no juegue que sabe que es uno de los canalizadores del fútbol del Málaga y le está haciendo muchísimas faltas y se ha enfadado mucho Sandro sobre todo con esa última jugada se ha enfadado con Fede Marín y el árbitro también ha llamado la atención al centrocampista del Toledo a la próxima puede que lo amoneste juega Alejandro el balón largo para Jurado lo va a controlar con ventaja Bravo no puede evitar el malagueño que salga ese balón por lo tanto sacará de banda el equipo castellano que desde el minuto 24 vence por un gol a cero el gol que consiguiera Jurado Alejandro va a sacar de banda encuentra ahí a su compañero Lozada ha robado el balón Rufete combinó con Edgar se dejó el balón atrás el portugués recupera la posesión Emery juega con Alejandro Movilla llega antes que Jurado ese balón Roteta que se lo quita de encima el salto de Pedro Alberto y Cataña beneficia al equipo del Toledo Luis Manuel va a dejar que sea su portero el que controle esa pelota ya están viendo como pelea Cataña por cada balón tiene hambre de gol más todavía no la ha saciado con esos 25 tantos el jugador brasileño que pretende quedarse el Málaga para la próxima temporada aunque antes tendrá que llegar un acuerdo con el Salamanca que puede recuperar al futbolista pagando 500 millones de pesetas Varela juega para el Toledo balón al área encuentra un adversario Bravo que se quita el balón de encima tal como le venía prácticamente desde el mismo sitio va a sacar de banda otra vez el lateral Varela hace dos minutos acaba de comenzar dos partidos importantes en segunda para las cosas Atlético de Madrid y sobre todo Orense Numancia balón de Alejandro para Esteban Torre la ventaja por arriba es para Rafa que ya está buscando un compañero para enviarle el balón lo hacen largo ahí no hay nadie del equipo cuando a luz con toda tranquilidad Varela lo pone en los pies de casquero y este a su vez abre el balón a la izquierda donde está Alejandro la presión de Ruano encuentra Alejandro a Emery al final Emery no ha podido encontrar a su compañero sobre todo porque la punta de la bota izquierda de Rufete ha enviado el balón fuera y están viendo a un hombre tranquilo lógicamente ya Joaquín Peiró después de que su equipo haya conquistado el ascenso y el título de liga en segunda división la semana pasada con ese empate en Santiago de Compostela reunió los puntos suficientes para vivir tranquilo dos jornadas siendo campeón de la categoría a pesar de que desde la directiva se ha intentado motivar al equipo insistiendo en que las primas por ciclos de tres partidos continúan por lo tanto el Málaga para ganar dinero tiene que ganar en Toledo sigue la mala noticia segundo del Ferrol Ferrol 2 Córdoba 0 gol de penalti de San Román 37 minutos se acaban de cumplir primer tiempo en el salto del caballo pierde el Málaga por un gol a 0 ante el Toledo juega en defensa Ruano lo hace con Movilla ha llegado Fede Marín le ha arrebatado con limpieza el balón que ahora conduce Emery se ha recompuesto Ruano para interceptar esa pelota del jugador del Toledo y es Sandro el que pone ese balón interior para Agostinho no ha podido controlar pero todavía el portugués podía enviar ese balón al área que interceptó Varela enviándolo a saque de esquina va a sacar el córner el tinerceño Sandro ya está preparado en el punto de penalti Cataña para un posible remate balón al primer palo lo peina Edgar se queda el balón muerto en los pies de Lozada lo aleja jugando con jurado se interpone en la Reinser era bravo el capitán malagueño cuidado ahí con Roteta que le puede pegar directo a puerta Roteta de la Fuente tiene un soberbio disparo el jugador Donos Tierra del Málaga lo ha puesto en práctica en dos ocasiones la primera golpeó en la barrera en esta ocasión se ha topado con el guardameta del Toledo juega Movilla con Sandro tiene delante a Fede Marín su sombra ha conseguido salir bien pero estaba muy atento Casquero para robar ese balón buena técnica individual de este futbolista que el próximo año militará en el Atlético de Madrid el aplauso del público del salto del caballo es para Casquero ahora Lozada no se entiende con Emery saque de banda para el Málaga 22 años tiene Casquero y además eligió el número 22 en su camiseta precisamente por su edad Edgar ha salido bien de la presión de Emery cambia la orientación para Agostinho no va a llegar el portugués además le daba el sol de frente no posibilitó ni el envío ni el sol que Agostinho pudiera controlar en buenas condiciones ese balón de Edgar Roteta ha tocado para Movilla pero el balón se lo ha quedado jurado está rodeado de jugadores del Málaga ha conseguido al menos mantener la posesión después de que Roteta entrara en falta al jugador Murciano que forma pareja de ataque con losada en la delantera del Toledo ahí han visto repetida la falta y ahora ya en vivo el balón lo iba a rematar Fede Marín lo ha sacado la Reinsar conduce esa contra Edgar se ha metido fuera de juego Catania ahora se sale Edgar que aguanta que su compañero se salga eso ha posibilitado que el Toledo recomponga su defensa y asegura la posesión del balón para Emery que después no ha conectado bien con losada se escapa en ataque bravo pelotazo que ha golpeado en el vientre de Luis Manuel Edgar Catania ahora que intentaba escaparse de la marca de Casquero ha conseguido enviar ese balón para Rufete cuidado ahí con Catania llega Esteban Torre con qué tranquilidad se ha quitado la presión el jugador Cándabro Barça B4 Sporting 0 Varela recibió la falta de Movilla y Muñiz Fernández que estaba muy cerca así lo ha señalado 41 minutos y medio ya de esta primera mitad recuerden que vence el Toledo al Málaga por un gol a cero Esteban Torre ha tocado mal ha entregado el balón a Agostinho el portugués juega atrás con Roteta este encuentra a Sandro Sandro combina con Agostinho en ataque Edgar y Catania este prefiere jugar con Rufete le va a pegar a puerta Rufete muy desviado el lanzamiento del jugador malagueño malacitano se ha marchado a la derecha de la portería desde la fuente Málaga tiene que aprovechar la velocidad de Agostinho que está demostrando que puede siempre con su defensa si aprovechan esa zona puede el Málaga remontar el partido con cierta facilidad además el Málaga ha habido muy poquitos partidos en la liga que no haya marcado gol fuera de casa el Málaga tiene que marcar seguro ha caído Emery ha dejado la ley de la ventaja el colegiado asturiano Casquero juega con Esteban Torre este sale muy bien de la presión jugando con Varela ahora la pide Lozada llega por detrás la Reizar eso es falta haciendo falta empujón del jugador Navarro sobre el delantero asturiano del Toledo una falta que ya se prepara para lanzarla Esteban Torre para confirmar lo que decía Antonio Benítez el Málaga se ha quedado a cero en cuatro campos únicamente en Badajoz Eibar en Soria en el campo del Sadar Otra vez Pedro Alberto tomando mucha carrera para pegarle directamente a portería el lanzamiento se queda muerto en las botas de Ruano ha salido despedido y lo controla Emery Casquero llega Cataña por detrás le roba el balón al jugador del Toledo conduce la contramovilla juega con Rufete está desmarcado en la banda izquierda Agostiño prefiere combinar con Edgar Cataña Edgar gol gol del Málaga ha marcado Edgar que bien metió la puntita de la bota para superar en su salida de la fuente uno a uno cuarenta y cuatro minutos primera parte este resultado sin duda alegra a los malagueños que han festejado naturalmente el gol y también a los seguidores del Sevilla posición correcta de Edgar han llevado el contraataque fenomenalmente desde Movilla Cataña a Edgar a un toque han llevado el contraataque fenomenalmente con mucha rapidez y con mucha claridad y que bien resuelve en vez de tirar por bajo pica la pelota que es lo que hace cuando el portero sale por bajo y será empate a un toque un minuto importante entre Toledo y Magana decía un minuto cuarenta y cuatro y medio largo es importante primer gol del Numancia en Ocouto gol importante Orense Orense 0 Numancia 1 minuto 16 Javi Moreno y en este momento se cumple 45 minutos por lo tanto entramos ya en tiempo de prolongación Antonio se marca desde la banda un minuto Juega Pedro Alberto para el Toledo el balón es para Fede Marín le va a pegar directo a puerta Rafa Tiene buen tiro ese de Juerga Río Este es un jugador que salió de la enteniente fue al Levante y ha abarcado siempre muchísimos goles desde su posición de medio volante Ruano juega para el Málaga agotando ya el tiempo de esta primera mitad se va a cumplir en apenas 15 segundos ese minuto de prolongación que se ha marcado desde la banda por parte del cuarto árbitro puede ser este el último ataque del Málaga ahí ha habido penalti o posibilidad ha sido agarrado Cataña me da la impresión de que el agarrón se produce un agarrón rápido pero vamos a ver mucho mejor aquí ahora lo que ocurre es que es fuera del área o sea el agarrón existe pero fuera del área Cataña cae dentro pero pero existe el agarrón en cualquier caso no penalti pero si golpe franco directo se debe de indicar pues termina la primera parte en el salto del caballo resultado de empate a uno marcaron jurado y Edgar se aproxima por tanto una segunda mitad realmente emocionante la podrán ver aquí en Canal Sur como siempre en Club Deportivo con Antonio Benítez Antonio Martín Barrete y Santiago Roldán Málaga Toledo empate a uno en el marcador Antonio Benítez Antonio Martín Barrete y en el salto del caballo Santiago Roldán 10 segundos se cumplen de esta segunda mitad saludos de nuevo desde el salto del caballo hemos llegado al descanso con el resultado de empate a uno se adelantó el Toledo a los 24 minutos marcó jurado empató el Málaga a un minuto del descanso en el 44 marcó Edgar juega en ataque el equipo castellano se escapa losada ha tocado ese balón bravo va a sacar de banda el equipo local horroroso marcador desde Galicia Ferrol 4 Ferrol 4 Córdoba 0 ha marcado dos goles más en el descanso desde Toledo Málaga el equipo gallego ahí está Alejandro ha votado el saque de banda combinando con losada y marca perdona Santi marca el segundo el Numancia Orense 0 Numancia 2 gol de Iñaki 26 de la primera parte el saque de esquina lo va a votar Esteban Torre desde el ángulo de la parte derecha de la portería de Rafa lo ha despejado Ruano el balón vuelve a Esteban Torre juega el balón al área salta Fede Marín lo hace Marroteta ahora el que intenta seguir jugada es Agostinho el balón está fuera de los límites del terreno de juego marca el Atlético de Madrid Badajoz 0 Atlético B1 gol de Tebenet Casquero intenta conectar ahí con Varela el futbolista ha llegado antes de que ese balón se perdiera pero su envío lo ha atrapado con toda la ventaja Rafa y lo ha puesto en los pies de Rufete Quinto del Ferrol Ferrol 5 Córdoba 0 de Bacle del Córdoba y aquí en Toledo se escapa Rufete está Cataña fuera de juego si fuera de juego claro además yo creo que está Cataña y Edgar lo que estamos viendo ahora es el envío de Varela y ahora esa jugada en la que efectivamente estaban los dos futbolistas en situación antirreglamentaria Cataña y Edgar de la fuente el guardameta del Toledo es el que va a poner el balón lo más cerca posible del área rival prolonga el balón Fede Marín para jurado se ha quedado con él Roteta el balón ahora lo conduce Movilla está presionado por Esteban Torre encuentra en un lugar mucho más despejado a Bravo y este abre para Ruano ahí está presionando ya Emery Ruano combina con Edgar el balón lo toca de cabeza Agostiño llega por detrás Esteban Torre ha conseguido Agostiño enlazar con Sandro ahora el que juega es Movilla otra vez el portugués Agostiño tiene delante a Varela eso lo obliga a mandar el balón atrás para Roteta ahora Roteta se equivoca entrega el balón al Toledo lo juega Varela con Esteban Torre no ha podido encontrar Esteban Torre ha jurado ha cortado Bravo el que juega es Ruano lo hace con Rufete se la pide ya Cataña intentó marcharse Rufete de Casquero agarró lo agarró cuando se quiere volver y al ver que no no le ganaba le había ganado la posición absolutamente pues lo agarró pues ha visto además Rufete la cartulina amarilla por ese agarrón están amonestados en el Málaga Movilla Sandro y Rufete y por el Toledo Pedro Alberto y Casquero ya ha sacado el Toledo la falta entregó mal Pedro Alberto ahora recupera Fede Marín también recupera Rufete imprecisiones para controlar ese balón que finalmente se lo queda Alejandro ha jugado con Casquero tiene delante a Sandro le permite un lujo ahí Casquero jugando de tacón consigo mismo envía el balón atrás para Luis Manel se lo tiene que quitar de encima de la fuente ante la presión de Cataña el balón es para Agostinho pero no entrega un compañero sino un contrario el que juega es Pedro Alberto para el Toledo el balón es para Varela delante a Movilla y a su lado a Esteban Torres que es quien recibe va a mandar el balón al área el remate de losada se ha escapado muy cerquita del palo derecho de la portería de Rafa marca por detrás buen balón de Esteban Torres perfecto también el testarazo de Lozada Lozada perdón esta otra pelota que entra entre los dos centrales uno por muy avanzado y el otro por detrás tenía que haber anticipado un poco Bravo Movilla ha enviado el balón a su guardameta Rafa que lo manda afuera y Alejandro que tiene prisa por ponerlo de nuevo en el rectángulo de juego Jurado intentó combinar otra vez con Alejandro el balón se lo ha quedado Bravo que bien ha salido en defensa el Málaga Ruano y Rufete ahora pierde el balón Ruano Esteban Torres que le va a pegar desde ahí el lanzamiento de Esteban Torres despeja a Rafa después se pide empujón dentro del área de Bravo sobre Jurado algo que no ha visto o no ha o no ha podido yo creo que no se ha producido yo creo que los dos tanto defensor como delantero tratan de buscar el balón lo vamos a ver aquí y además se produce bueno la verdad que la toma no la podemos ver pero en vivo eso en vivo sí que me ha parecido que los dos jugadores llegan forcejeando tratando de disputar el balón y que el delantero lógicamente buscando que se señalara el penalti no se deja caer lo que sí es cierto es que el jurado exageró muchísimo la caída algo que debió hacer ver al colegiado que ahí no había absolutamente nada cuidado ahí que se escapa Edgar Cataña puede rematar llega antes el guardameta de la fuente tiene siempre la caña preparada Cataña esta vez estuvo atento el guardameta para interceptar el servicio y lo están viendo de Edgar juega casquero balón profundo para los hadas que intercepta la reinza tiene campo por delante rufete la pone el largo para Cataña sale el guardameta juega con Esteban Torres juego peligroso de Esteban Torres que comete falta efectivamente Antonio y golpe franco indirecto correspondiente claro ahí lo vemos el Toledo que en este momento con el marcador del Numancia que está ganando y este empate se quedaría sin ninguna opción matemática de ascenso directo quizás por eso esté un poco más nervioso el equipo castellano ¿no Antonio Benitez? Lógicamente ellos tienen que estar sabiendo el resultado que se da en Orense y quieren forzar y forzando la máquina con precipitación y malo siempre las prisas son malas consejeras juega Varela para el Toledo rogaría a los compañeros de sonido que en la medida de lo posible subsanen un retardo de mi propio retorno Esteban Torres el balón de Varela al área no lo va a poder rematar Lozada Empata el Badajoz Badajoz 1 Atlético de Madrid B1 Va a sacar de puerta este hombre Rafa El balón de Rafa es para Edgar Edgar tiene delante a Alejandro también a Emery ha salido bien de la presión jugando con Rompete Vuelve a marcar Vuelve a marcar perdona Santi el Atlético B Badajoz 1 Atlético 2 gol de Sequeiros Y Pedro Alberto el que tiene problemas ahí para salir de la presión de Edgar es obligado al jugador del Toledo a enviar el balón fuera Juega Edgar balón para Catania el juego ahora de jurado se la juega desde el centro del campo intentó sorprender desde ahí a Rafa se aplaude la intención del futbolista pero el balón ni siquiera ha salido por la línea de fondo sino fuera de banda ahora que el torredo está precipitado es cuando el Málaga tiene que intentar dominar la situación tocando la pelota el técnico que dicen ha apalabrado ya su contratación por el Real Valladolid la próxima temporada que por lo tanto agota sus últimos días como técnico del club deportivo Toledo al que pretende ponerlo en primera división juega Luis Manuel en defensa insisto con los problemas de sonido hay una cancioncilla que se repite en mi retorno y que hace que sea muy dificultosa el relato muy dificultoso el relato del partido ahora parece que desaparece juega el Málaga en defensa juega Bravo ha sido entrado en falta por Fede Marín una falta que beneficia al Málaga si iba a decir que es curioso Fede Marín que se está se está hartando de hacer falta y es posible que acabe sin tarjeta y comentar que la primera acción que tiene Sandro sobre él en el primer tiempo se le mostró la tarjeta Rufete el balón al segundo palo no llega Sandro el más pequeño de los jugadores que había acudido al remate llegó por detrás Varela y envió el balón a saque de esquina va a sacar desde el ángulo Sandro balón al primer palo está muy atento Varela para despejar el balón es de Esteban Torre no se ha entendido con jurado se percibe se percibe bien bravo roba el balón para el Málaga juega Agostinho ese hombre es Edgar ha combinado con Roteta otra vez el portugués Edgar encuentra desplazado atrás a Movilla este ha podido encontrar también a Ruano Ruano se da la vuelta busca de nuevo a Movilla Cajero el que intentó robar se dejó el balón atrás Movilla que abre para Agostinho estaban fuera de juego el portugués en cualquier caso el balón era muy largo y Agostinho habría tenido muchísimas dificultades para alcanzar ese envío de Movilla si la posición de esta toma es clara de que están fuera de juego saca de la fuente el balón lo intentó bajar losada ahora toca Fede Marín juega Esteban Torres recibe la falta por detrás de Sandro y ya está preparado Pedro Alberto para ensayar un nuevo disparo a puerta a pesar de la distancia a la que se encuentra el balón más de 30 metros barrera de tres hombres el Málaga allá va Pedro Alberto el balón lo rechaza Movilla en la media luna del área y propicia el contragolpe que conduce Agostinho ya se la pide Cataña puede ensayar el disparo Agostinho llega Ruano que buena parada desde la fuente que ha evitado el segundo gol del Málaga a la contra el Toledo Jurado Emery escapa el jugador Donostierra encuentra otra vez a Jurado ese hombre en losada Rafa termina la pesadilla en Galicia Ferrol 5 Córdoba 0 y ahí tienen las dos jugadas de peligro en estos últimos segundos la del Málaga y la del Toledo juega Movilla va a hacer con Ruano y este con Sandro que se ha desplazado a la banda derecha ahora se desmarca Rufete y el balón llega con toda la ventaja a las manos de De La Fuente juega Pedro Alberto lo hace con Casquero a Casquero se la quita momentáneamente solo Cataña se la lleva Fede Marí en cara portería recibe la falta por detrás de Bravo otra tarjeta amarilla y en la cuarta que se le muestra al Málaga esta vez la vio el capitán y ahora parece que no le va a pegar Pedro Alberto sino Casquero que está colocando el balón en el sitio donde le ha indicado Muñiz Fernández que debe hacerlo la barrera esta vez es más numerosa con cinco futbolistas cuatro porque se ha retirado Sandro ahora se incorpora también a la barrera ahí está preparado ya Casquero atención al lanzamiento ha golpeado en la cabeza de Edgar vuelve el balón a las cercanías del área del Málaga jurado está rodeado de contrarios ha salido bien combina con Varela el balón es para Fede Marín la volea del exjugador del Levante se marcha muy arriba hemos sobrepasado ya el primer cuarto de hora del segundo tiempo empate a uno en el salto del caballo entre Toledo y Málaga Esteban Torre ha jugado con jurado tiene delante a Roteta comete falta el defensor Donostierra del Málaga una falta alejada tan solo metro y medio de la frontal del área aunque algo escorada junto al balón Esteban Torre mide la distancia el colegiado asturiano Muñiz Fernández la barrera la conforman Agostinho y Sandro Rafa que la coloca y Esteban Torre que ataca el balón cuidado ahí que podía rematar Pedro Alberto la aleja Edgar y va a producirse el primer cambio en el Málaga club de fútbol va a salir del terreno de juego Sandro y se incorpora al partido Ariel Zárate ¿Cómo van a aceptar este cambio al juego del equipo de Piró Andonio Benítez? Pues igual nada porque prácticamente la posición va a ser la misma quizá juegue un poco más centrado porque Sandro se estaba desplazando mucho a las bandas quizá para intentar quitarse de encima el marcaje de Fede Maril pero la posición prácticamente va a ser la misma de Zárate ya en vivo juega Emery para el Toledo no se ha entendido ahí conjurado protege la Reinsar para que el balón llegue en inmejorables condiciones a las manos de Rafa ahí tienen el palco del estadio del salto del caballo en el que no está hoy Fernando Puche el presidente del Málaga balón de Esteban Torres buscando a Lozada intercepta el envío Roteta primer balón que toca Zárate bravo ese hombre es Ruano tiene a su lado a Movilla se da la vuelta busca a Rufete no se entiende con su compañero el balón lo controla el guardameta del Toledo de la Fuente Lozada y Bravo van a pelear por ese balón el jugador del Málaga se hace con él evitando que salga del rectángulo de juego ahora lo prolonga buscando a Cataña buen golpe de balón de Cataña para encontrar a Edgar Pedro Alberto estaba en el camino y la entregó a su portero juega Pedro Alberto precisamente allí está Alejandro ese hombre es Emery a su lado Jurado Lozada que se cae la Reinser que se beneficia de esa caída y Roteta que aleja el balón el contragolpe no va a llegar no va a llegar Agostinho está perdiendo el Málaga demasiado la pelota con mucha facilidad tiene que triangular un poquito más y hacerle perder los nervios al equipo que tiene muchas prisas del equipo contrario el Málaga triangularse un poquito más llegaría con mucha más facilidad cambio también en el Toledo se ha marchado Emery y en su sustitución ha entrado Miguel Ángel el dorsal número 21 del Toledo Alejandro el balón es para los Hadas se adelanta se anticipa Bravo otra vez juega Alejandro para el Toledo la presión es de Bravo que se ha salido que se ha salido de la defensa para continuar esa jugada protege su zona Ruano el balón lo baja con la rodilla jurado llega por detrás Movilla le roba el balón Zárate combina con la Reinzer con Ruano perdón Ruano la pone lejos otra vez a la carga el Toledo casquero el balón es para Fede Marín los Hadas no va a llegar el que si llega es Rafa protegía también perfectamente Ruano toca Luis Manuel de cabeza Agostiño que se la deja a Zárate la presión de Esteban Torres sale bien de la presión el Málaga Roteta juega otra vez con Zárate encuentra a Zárate a su compañero Edgar va a ensayar el lanzamiento Edgar golpea en Luis Manuel le dio tiempo a rectificar al guardameta de la fuente y hacerse con ese potentísimo lanzamiento del portugués Edgar 21 minutos y algunos segundos del segundo tiempo prosigue el empate a uno en el salto del caballo entre Toledo y Málaga Casquero ha jugado con Alejandro el balón es de Miguel Ángel jurado va a intentar que ese balón no se escape lo consigue está todavía dentro del área tiene la presión de Roteta la Reins hará córner se bota el saque de esquina el segundo palo deslumbró el sol a Rafa y eso permite al Toledo disfrutar de un nuevo saque de esquina esta vez lo va a botar desde el otro ángulo Esteban Torre sale bien de puños Rafa el balón de Alejandro busca a Fede Marín cuidado ahí con el lanzamiento de Luis Manuel arriba la forma está lenta la defensa del Málaga ¿verdad Antón? es lenta de las reacciones pero vamos que el que ha salido con ideas claras es Zarate Zarate está intentando hacer eso de controlar el juego tocar mucho la pelota que es lo que hace falta ahí ahora mismo no perderla con la facilidad que están perdiendo Zarate ha salido con la idea muy clara a ver si sigue así y le acompañan un poquito los compañeros también hoy hemos visto la ocasión de que ha disfrutado Luis Manuel y ahora Pedro Alberto el que envía el balón a su portero para que este lo ponga al servicio de los delanteros del Toledo saltó Lozada saltó mucho mal la Reinfar pero el balón todavía lo tiene el Toledo juega Miguel Ángel pierde a pies de Movilla Bravo otra vez Movilla que bien ha salido ahí Movilla jugando con Rupete este deja el balón para Ruano Miguel Ángel que se la roba Ruano que se recompone y al final es Miguel Ángel el que comete falta sobre Ruano la falta que ha señalado el colegiado asturiano Muñiz Hernández la verdad es que la entrada fuera de balón está un poquito más cercana a la tarjeta que a lo que ha quedado a la simple falta que se ha señalado saca el balón de la defensa Varela no obstante ha llegado a los pies de Movilla está combinado con Roteta le pega desde lejos Roteta el balón se marcha fuera a la derecha de la portería desde la fuente se van a cumplir 25 minutos del segundo periodo empate a uno en el salto del caballo los dos goles conseguidos en la primera mitad a los 24 minutos se adelantó el Toledo marcó jurado a los 44 empató Edgar para el Málaga Zárate Roteta Edgar juega de nuevo con Zárate buen balón para Catania va a proteger Alejandro que combina con su capitán Luis Manuel Pedro Alberto otra vez Luis Manuel ahí está Casquero recibiendo en el centro geométrico del terreno de juego juega con Fede Marín este abre para Alejandro la presión es de Rufete Fede Marín otra vez el capitán Luis Manuel losada descanso en Ocouto Orense 0 Numancia 2 Fede Marín intentó escaparse de la marca de Ruano el balón golpeó en la rodilla del jugador del Málaga se ha marchado fuera va a sacar de banda Alejandro ahí está Miguel Ángel otra vez ha jugado con Alejandro envía al área el jugador del Toledo pero el balón se queda en el camino golpeó en la pierna derecha de Rufete y se marchó directamente fuera ahí tiene a Joaquín marca marca de Rufete manda el balón para Esteban Torres salta Agostinho deja seguir el colegiado le va a pegar a puerta Varela al lateral de la red qué ocasión para el Toledo la enganchó Varela como van a ver en esta repetición con su pierna derecha y casi sorprende a Rafa juega otra vez el Toledo no va a llegar a ese balón Esteban Torre deja Roteta que se marche fuera sacará por lo tanto el Málaga de banda Miquel Roteta ha jugado con Ariel Zárate el balón lo ha robado Casquero juega ahora Fede Marín Miguel Ángel le pega desde lejos el balón arriba da la impresión Antonio Merita es que el Toledo empieza a desesperarse un poco porque su único argumento ofensivo en los últimos minutos son los lanzamientos desde una distancia considerable sí, sí esto es la sensación de que tiene mucha prisa de que quieren ganar el partido e intentar ganar antes de que se le vaya pero aquí es donde el Málaga tiene ahora que enfriar un poquito el partido y no lo está haciendo la verdad es que no lo está haciendo Ruano ha jugado con Edgar puede escapar Cataña protegió Pedro Alberto y el balón es para su guardameta de la fuente ya lo ha puesto en los pies de Miguel Ángel el balón es para los hadas se escapa Esteban Torre le pega Esteban Torre arriba está llegando el Toledo pues ese hombre que están viendo y que están viendo ahora otra vez acaba de marcharse del terreno de juego en su lugar ha salido el ex-aragocista Aurelio Gai juega el Málaga Ruano ha entregado a un adversario era precisamente Gai ahora el que juega es Fede Marín el balón es para Casquero tiene que pelear con la Reinsar llega antes el jugador Navarro del Málaga combinando con Agostinho ha quedado tendido en el suelo Casquero me parece que Fede Marín ha pasado al lado derecho ahora y Gai va a jugar por el centro efectivamente ese es el cambio de dibujo que ha preparado Gregorio Manzano después de sacar del terreno de juego a Esteban Torre y meter a Aurelio Gai construye una nueva jugada ofensiva el club deportivo Toledo ahí está Gai tiene delante a Movilla juega con losada el balón lo roba Ruano Rafa lo manda lejos y otra vez para el Toledo Pedro Alberto y Luis Manuel el balón de Miguel Ángel no ha llegado a su destino lo ha cortado Bravo lo conduce Edgar lo robó el Toledo Casquero Miguel Ángel ha recibido ahí supuestamente Miguel Ángel y además muy claramente Muñiz Fernández le ha indicado con su dedo que no se deje caer porque se ha dejado caer de forma descarada se dejó caer se dejó caer el fuego prosigue escapaba Zárate hay obstrucción clara de Miguel Ángel ahí debió de ver la falta debió de ver la tarjeta el capitán Luis Manuel porque evidentemente impide un contragolpe una falta muy inteligente impide un contragolpe de Málaga en este caso de Zárate se marcha Ruano y va a entrar en su lugar Quino un cambio que se produce a los 31 minutos del segundo tiempo prosigue el empate a uno en el salto del caballo entre Toledo y Málaga entra Quino sale Ruano el balón lo conduce Roteta Zárate fuera de juego ha levantado el banderín el asistente de Muñiz Hernández si ahora supongo que Rufete pasará al puesto de Ruano y Quino al puesto de Rufete seguramente no hay posición de fuera de juego ahora ahí erra gravemente el asistente mientras que lo hemos estado significando por su buena ser ahora sin embargo había un jugador en el centro que no lo había sí pero es que el balón va directamente a Zárate si había Catania no sé si seguramente en la parte de allá insiste el Toledo Varela ha jugado con Lozada el envío al área salta Fede Marín salta mucho más bravo ha tocado el jugador del Málaga se pierde la pelota fuera del rectángulo de juego se apresura para ponerla de nuevo en el terreno de juego Alejandro Casquero va a pelear por arriba Lozada gana el balón Agostinho Zárate su despeje lo gana Aurelio Gai tiene que sacar Movilla como puede Miguel Ángel que le va a pegar desde ahí y el balón se escapa afuera Anima el público desde las gradas del salto del caballo a su equipo el empate no le sirve al Toledo para proseguir su lucha por el ascenso de categoría aunque naturalmente el equipo está todavía vivo en esa pelea recuerden que el Málaga se enfrenta al Sevilla el próximo fin de semana el Toledo se mide al Eibar un equipo que ya ha consumado el descenso a segunda B no todavía no Santi matemáticamente no no está a punto al menos de la puta madre el Toledo se deja confiar por las animadoras efectivamente son Hércules y Orense los equipos que ya han perdido matemáticamente la categoría vamos Toledo joder vamos Toledo a ganar no sabes cómo tira la madre de Lucas 11 minutos para el final sigue el empate en el marcador del salto del caballo Toledo Málaga muy pendientes de este encuentro los seguidores del Sevilla del Rayo también de Lumancia y de la Unión Deportiva Galafalmas que todavía tiene también alguna posibilidad está jugando el Toledo con 10 hombres puesto que Casquero está siendo atendido fuera del terreno de juego ahora se le solicita al colegiado el reingreso del jugador en el partido juega Miguel Ángel el balón busca jurado llega el jugador del Toledo llega milagrosamente también Rafa y en eso se queda la ocasión para el equipo castellano ahora las protestas desde la grada son porque no se ha autorizado todavía el ingreso de Casquero en el terreno de juego ahora sí le cogió las vueltas o la espalda jurado a la Reinser y a punto ha estado de hacer subir al marcador el 2 a 1 juega Zárate para el Málaga pierde el balón ante el casquero no se ha podido marchar Casquero de Edgar Zancadillea Pede Marín al jugador portugués y eso es falta menos de 10 minutos para el final del partido empate a 1 en el salto del caballo podía llegar Kino a esa pelota ha despejado Miguel Ángel lo despejó Luis Manuel y el balón lo conduce otra vez Miguel Ángel la pide jurado prefiere la jugada personal Miguel Ángel ha caído ante Movilla se señala la falta de este hombre Movilla sobre Miguel Ángel esa que van a ver si no toca lo suficiente para desplazarlo el jugador lógicamente hábilmente también se deja caer exagera un poco la nota pero la falta existe pues Miguel Ángel que está siendo muy participativo desde que está en el terreno de juego es el que saca esa falta atención al remate de Gai que después ha debido tocar en un jugador del Málaga puesto que el colegiado ha señalado córner tocó Catáñez Gai Movilla salva el gol del Toledo Luis Manuel Roteta vuelve a alejar el peligro y cuidado ahí con la contra de Agostinho se incorporan al ataque Catáña y Edgar el balón es para el portugués el control se le va un poco a la derecha busca Catáña llega Alejandro el balón todavía es de Quino y Rufete ahora entrega mal Rufete se queda con el balón Varela estaba en fuera de juego Agostinho ha estado Providencial Movilla en ese lanzamiento muy bueno de ejecución de Gai que podía haber supuesto el 2 a 1 todavía hay mucho partido aquí Antonio Benítez ya ya y sobre todo en los últimos minutos van a ser complicados porque el Toledo se va a volcar totalmente a ver si el mal es capaz de coger una contra o sobre todo con Catáña Edgar o Agostinho que lo puede coger como esta última que ha cogido que se podría haber acogido un poquito más ha habido falta ahí de Roteta sobre jurado una falta que ya vota Pedro Alberto cambiando la orientación del juego Alejandro al primer toque juega con Miguel Ángel otra vez Alejandro el balón se lo queda Quino le roban el balón al jugador del Málaga cuidado que se escapa Gai va a llegar a ese balón finalmente saque de esquina después de que la tocara la Reinser Fede Marín que está fuera del terreno de juego siendo atendido por las asistencias del Toledo pide su ingreso en el terreno de juego algo que se produce en este momento 39 minutos segundo tiempo empate a uno en el salto del caballo al saque de esquina Miguel Ángel al segundo palo ahí está Fede Marín el balón excesivamente largo cae a los pies de Agostinho juega Zárate otra vez con el portugués Agostinho tiene campo por delante el portugués ya está preparado para rematar Cataña el envío se quedó muerto en los pies de Alejandro y lo aleja Varela juega Luis Manuel para el Toledo Gai otra vez Varela tiene delante ha jurado recibe el delantero del Toledo no ha perdido todavía la posesión ante Roteta que comete falta muy protestada desde el graderío del salto del caballo sí porque además está esta reiteración de falta lo contempla el reglamento Roteta está haciendo mucha al igual que lo ha estado haciendo Fede Marín a lo largo del partido y en este caso ha hecho muchas continuadas pero bueno Muñiz Fernández por el partido cómo va y por el que termine la fiesta en paz pues no está siendo riguroso excesivamente riguroso en sancionar este tipo de actitudes pero es cierto que que Roteta se debía debía de ver la tarjeta por esta acción cuidado ahí con Jurado tiene detrás a Lozada está muy presionado el balón finalmente lo aleja Bravo va a entrar en el terreno de juego el ganés Afrilli un futbolista que ha participado en cinco partidos con el Málaga pero solo ha llegado a totalizar 80 minutos de juego se marcha Agostinho y da la impresión de que el balón no sale lo que ocurre es que el asistente tropiezan con él y pierde la visión de la línea e intuitivamente señala que el balón ha salido pues ahí han visto cómo se retiraba el portugués Agostinho y en su lugar ha ingresado en el terreno de juego el ganés Afrilli juega Edgar para el Málaga el balón es para Rufete está presionado por Miguel Ángel despeja el peligro Bravo el que se escapa es Cataña está presionado por Luis Manuel se escapa viene el brasileño sale con los pies el guardameta abortando esa situación de ataque del Málaga pudo haber sido el 1-2 sí, además se debió de indicar golpe franco indirecto la acción del portero sobre Cataña es claro de juego peligroso y el golpe aquí lo vamos a ver ahora como él con sus piernas sale y por tanto el juego peligroso es claro que se le escapó a Muñiz Fernández ha habido parturina para un jugador del Málaga Santiago efectivamente para Roteta por falta sobre Fede Marín claro ya lo habíamos avisado insiste el Toledo juega Miguel Ángel lo ha hecho con Gai el balón el balón es para Casquero balón profundo para Miguel Ángel se queda en el camino la Reinsar cortó y ahora el que conduce la contra es Ariel Zárate y Edgar a Frigi que no va a poder llegar a ese balón si llega Varela otra vez Varela después de que el balón haya pasado por el guardameta de la fuente se da la vuelta el defensor Toledano y combina con Pedro Alberto Fede Marín 42 minutos y medio del segundo tiempo empate a uno en el salto del caballo losada tiene delante a Miquel Roteta no ha podido hacerle el caño el balón de Movilla es para a Frigi tiene delante a Edgar combina con el portugués buena pared con a Frigi la presión ahora es de Pedro Alberto a Frigi encuentra de nuevo a Edgar está presto para rematar en el punto de penalti como no Catania allá va el envío de Edgar para Catania saca Alejandro Casquero juega con Miguel Ángel y este con Jurado arrebató el balón Rufete y Movilla mandó atrás para Bravo este ha jugado con Quino Rufete otra vez otra vez Quino llega Alejandro el balón para Jurado de marcha arriba Lozada el que juega es Miguel Ángel otra vez Jurado tiene delante a Bravo balón al área no va a llegar Casquero el que si llega es el Navarro Larraínzar que en su apán por enviar el balón lejos lo ha mandado cerca pero a un compañero Rufete que bien se ha escapado ahí el jugador alicantino ha combinado con el Italo argentino Ariel Zárate y este a la banda izquierda donde está Afrilli busca a Catania va a disparar el brasileño gol 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 de Catania 26 pues atención atención a este gol António Benítez importantísimo es importantísimo para el fútbol andaluz importantísimo este gol en cualquier contraataque en Málaga sin hacer un gran partido como no lo ha hecho pero en cualquier contraataque les podía acoger y aquí le ha agarrado bien lo ha hecho fenomenalmente bien Catania le ha pegado de cine está en estado de gracia le ha pegado de cine le ha pegado fenomenalmente bien este resultado le viene fantástico al Sevilla que de ganar mañana el Toledo lo máximo que podría hacer sería empatarle a puntos en la última jornada el Sevilla con un empate en Málaga ojo siempre que gane mañana estamos diciendo se aseguraría como mínimo la promoción pero también le viene muy bien a las palmas que de ganar podría empatar a puntos con el Toledo y seguir ahí esperando alguna opción decía Antonio que este gol de Catania despeja todas las sospechas que se habían creado por parte de la afición sevillista sobre la actitud del Málaga hoy en el salto del caballo bueno la afición puede especular lo que no deben especular son ni los profesionales ni los directivos se han escuchado cosas que no se deben escuchar nunca en profesionales ni en directivos ahora la afición sí, la afición está para eso para poder decir lo que quiera bueno Antonio yo hablo de un futbolista especialmente Sartas llegó a decir que tal vez el Málaga venía a pasar a Toledo una tardecita tranquila ha habido algunas declaraciones de algún futbolista de algún directivo que no son correctas no son correctas entre profesionales hay que respetarse mucho más ahí está repetida la jugada del golazo porque es un golazo además de Catania el control el reverso y el lanzamiento imparable a la escuadra 26 goles lleva ya el brasileño a uno de Iguará el récord de Manel en segunda división sabemos lo que va a añadir Muñiz Fernández Santí perdón sabemos lo que va a añadir el árbitro al minuto 45 pues no me he fijado en el cartón electrónico sí pero no debe pasar de tres pero el caso es que ya se ha prolongado un minuto y algunos segundos se va arriba el Toledo con su portero incluido de la fuente el balón lo toca Lozada no deja la Reinsar que controle jurado salta de puños Rafa Miguel Ángel otra vez y otra vez Rafa a Gotas sus últimas posibilidades el Toledo que pierde por uno a dos ante el Málaga balón largo de Pedro Alberto buscando a Lozada toca a Gai el balón es para Lozada se lo queda Rufete aleja el peligro va a sacar de banda el Toledo 47 minutos y 15 segundos del segundo tiempo tiempo por lo tanto de descuento de este partido de la cuadragésima primera jornada en segunda división Luis Manuel al área Rafa llega con toda la ventaja y pone el balón en los pies del portugués Edgar lo dobla a Frigi el balón es para el ganés llega prácticamente con la lengua afuera Varela a Frigi ha jugado con Zárate la pide Catania se equivoca ahí Zárate el balón es para el Toledo Lozada que bien bravo esperando el error del delantero Rufete envió para Catania pero estaba el brasileño en situación de fuera de juego dejó seguir el colegiado no va va a sacar con el balón parado Pedro Alberto el balón naturalmente al área llega antes Bravo que Lozada Casquero juega con Alejandro se le silba de la grada el balón fue atrás y no hacia adelante descanso en un partido de segunda B ascenso a segunda Poli Almería cero levante cero y atención a esa falta de la Ranzar sobre Lozada que puede ser la última bala que le quede en el cargador al club deportivo Toledo y la falta muy clara no salta ahí tiene a Miguel Ángel Miguel Ángel y Gale son dos buenos tiradores de falta desde esa posición recuerden uno a dos en el salto del caballo marcó jurado adelantando al Toledo a los 24 minutos empató Edgar y acaba de adelantar al Málaga hace cuatro minutos Cataña uno a dos está Casquero junto al balón allá va Casquero el balón arriba cuatro minutos pasan ya del tiempo reglamentado va a sacar de puerta Rafa no hay tiempo para más Muñiz Fernández que declara finalizado el partido Toledo uno Málaga dos bueno pues dos lecturas primera el Toledo ya no puede subir de manera directa si el Numancia termina ganando su partido en Orense está en la segunda parte está ganando 0-2 segunda conclusión el Sevilla tiene ya posibilidad de sí mismo para jugar la promoción bastará con que saque un punto más que el Toledo es decir cuatro puntos y la Falma no podría alcanzar al Sevilla si el equipo sevillista suma esos cuatro puntos habrá que estar muy pendientes por tanto de lo que suceda en el partido del Rayo Vallecano y a ver cómo acaba ese partido de Orense Orense Numancia algo más Santi pues que se ha formado un tremendo lío en el centro del campo casi llegan a las manos Sandro que había sido sustituido y Esteban Torre que también había sido sustituido al final sus compañeros han logrado separar a uno y otro futbolista y ven a Esteban Torre esto no pasa a mayores nada más por lo tanto desde el salto del caballo de Toledo gracias Santiago Roldán Felipe Vázquez de vuelta a Andalucía es la tensión ¡Gracias!